Este Maxwell Smart era un visionario. Ya se anticipaba a lo que serían los celulares de hoy en día. ¡Oh, histórico! Che, Pita, si hay algo realmente histórico, es que hace tres meses que no tenemos video nuevo, vieja. ¿Qué haces, Pampa? No me digas que andás por acá. Sí, señor. Ando por estos lares. El viejo truco del locutor invitado. ¡Qué desagradecido, Pita! Por eso hoy, en Histórico, una vuelta por los mejores tiempos... El Superagente 86. Esta es una serie de televisión estadounidense que contó con 138 capítulos emitidos durante cinco temporadas, originalmente entre 1965 y 1970. Era una parodia a las películas y series de espías en el marco de la Guerra Fría. Oh, sí, es cierto. Como una especie de sátira de James Bond. Get Smart, como era el título original de la serie, debutó como un único capítulo en blanco y negro el sábado 18 de septiembre de 1965 y pocas semanas después, a todo color, convirtiéndose en una de las series más vistas durante cuatro años consecutivos. Fue creada por el célebre Mel Brooks y un tal Buck Henry. Mel Brooks, creador de grandes éxitos, como el joven Frankenstein o la loca historia del mundo. La serie narraba las aventuras de Maxwell Smart, el agente 86, interpretado por el talentosísimo Don Adams. Por este papel, Adams ganó en tres ocasiones el premio Emmy como mejor intérprete de comedia. Me creería si le dijera que Don Adams fue un marín y participó en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo mucha suerte y pudo eludir las balas. Así es. Fallaron por un pelito. Max, a pesar de ser un agente secreto del gobierno, era bastante torpe. Sin embargo, siempre salía airoso con un poco de suerte. Igualmente, era bastante bueno en el combate cuerpo a cuerpo y muy buen tirador. Su fachada era la de un vendedor de postales. Pero casi nunca recordaba mantener en secreto su verdadera ocupación. Lo acompaña a su eterna compañera y más tarde esposa, la Agente 99, protagonizada por la atractiva y elegante Bárbara Feldon. Desde el principio, la 99 se sentía atraída por Max. Le tenían hambre. En la cuarta temporada, se casan y luego tienen gemelos. Toma, pavo. 99 es más eficiente que Smart. Logra sacarlo casi siempre de los problemas, aunque él le salva la vida en muchos episodios. Juntos forman un gran equipo, trabajando para Control, una supuesta agencia secreta de espías del gobierno, y se embargan en numerosas misiones alrededor del mundo, siempre combatiendo a los malvados villanos de caos. Esta rivalidad emula claramente el accionar de la CIA y la KGB. Control está dirigida por el jefe, un tipo serio, irónico y algo gruñón. Si bien le tiene mucha paciencia a Max, sufre continuos disgustos por la incompetencia de éste. Si bien tenía algo más de 40 años, éste aparentaba mucha más edad. En los 60 esto era muy común. Hoy un Brad Pitt que orilla a los 60 parecería el hijo. ¡Oh, maldita sea! El curioso caso de Benjamin Button. Son memorables las escenas bajo el cono del silencio, donde Smart insistía en usarlo siguiendo los protocolos de seguridad. Pero éste nunca funcionaba, haciendo que los personajes tuvieran que gritar para oírse uno al otro. Edward Platt, el actor que encarnaba al jefe, se suicidaría misteriosamente en 1974 a los 58 años. ¡Horror! Kaos era una organización criminal mezcla de nazis y rusos, como no podía ser de otra manera, perteneciente al llamado Bloque del Este. Labor, pero eran igual de ineptos. Otros personajes muy recordados formaban parte de Control. Jaime el Robot, el cual tiene numerosas habilidades sobrehumanas, o el Agente 13, un agente escondido siempre en los lugares más extraños e inverosímiles. Su predecesor fue el Agente 44. Bueno, y Kaos también tiene sus personajes emblemáticos. ¡Sigfrido es el principal villano! ¡Claro que sí, mi querido Smart! ¡Claro! Es el homólogo de Max en Kaos y también su némesis, aunque los dos se tratan respetuosamente, incluso cuando están tratando de asesinarse mutuamente. Otro de los enemigos es la garra, un villano asiático que en lugar de mano izquierda tiene un potente imán. Sí, Lion, ¿no vas a decir nada del zapatófono? Otra brillante idea de Mel Brooks, uno de los zapatos de Smart podía usarse como teléfono. Para contestar, Max tenía que quitárselo y deslizar la suela, que ocultaba el disco y el micrófono. Ese gag se convirtió en quizá el mayor ícono de la serie. Este Maxxon Smart era un visionario. Ya se anticipaba a lo que serían los celulares de hoy en día. Los invito a suscribirse y ponerle un me gusta a este video. El Superagente 86 gozó de cuatro exitosas temporadas, pero ya en la quinta el interés de la audiencia no era el mismo. Parecía que el tiempo de los espías televisivos había pasado. Y finalmente, en 1970, el show llegó a su fin. Hubo algunas adaptaciones para largometrajes, una versión cinematográfica en 1980 llamada The New Bomb, que resultó un fracaso de taquilla, y una versión para la televisión, Get Smart Again, en 1989. Ambas con el elenco original. Pero también se hizo una peli en 2008 con Steve Carell. Sí, y la 99 fue Anne Heddaway. Lo realmente curioso fue que en muchos países latinoamericanos se desechó la versión en lenguaje original y solo se estrenó la doblada. Es que para muchos la única voz posible era la del reconocido actor de doblaje Jorge el Tatar Visu. De hecho, en los afiches promocionales se destacaba su nombre en grandes letras, casi al mismo nivel de los protagonistas. Cuidadito con tocar esos afiches. A los actores de la serie los unió un destino común. Posterior al enorme suceso del programa, sus carreras fueron en descenso. Nunca más pudieron conseguir otro gran papel. Aquello que los llevó a la gloria también produjo su caída. En su éxito estaba escondida su cruz, la de quedar, para el público, atrapados en sus personajes. Y así llegamos al final del resumen del Superagente 86. La sensacional serie donde un agente torpe, junto a su inseparable compañera, vive en numerosas aventuras, combatiendo a las fuerzas del mal, a base de puro ingenio y humor. Ché, ¿cómo es? ¿Sabatini o Sablatini? ¡Suscríbete al canal!